¿Sí? Hola ¿Quién es? Ay, ¿cómo que quién soy? Soy yo, eh, Mickey Nos conocimos anoche En el Nibus Ah, tú Ese que se fue sin despedir Porque se distrajo con la niña esta de los pelos todos despeinados Sí, ya sé Perdón Pero no me cuelgues Solo quiero oír tu voz Bueno Perdón, ¿te desperté? Pues claro, es domingo Son las once de la mañana, ¿quién habla? Mickey Soy con el que bailaste las calmaditas anoche en el Magic Ay, ya, ya me acordé Sobre todo cuando te caché besándote Con la chava de la minifalda fosforescente Mira, no me vuelvas a llamar Espera, espera Hablé porque, porque quiero oír tu voz Hola, ¿sí? Eh, hola ¿Quién es? ¿Cómo que, Mickey? Anoche en el Taís Luego te di un Raid al DF Me dijiste que te llamara para ver si íbamos al cine Ah, Mickey Pues, no sé No sé si me vayan a dar permiso Ah, pues ahí, si te dan permiso Me hablas, ¿va? Nos vemos Pepe, pero espera No cuelgues ¿Por? ¿Por? ¿Por qué? Quiero oír tu voz Se me ha olvidado ya como es tu voz Demasiado largo tu silencio Se me ha olvidado ya lo que es amor No recuerdo cómo son tus besos Me siento y miro mi teléfono Pero sé que nunca sonará Llama pronto, por favor Oh Necesito oír tu voz Oh Esclava del teléfono Así vivo yo Dejándote mensajes y amor Como un chiebre sin contestación Oh Venga arriba, Monterrey ¡Listos! Solo han pasado Todo ha cambiado Hay platos sucios Y un perro triste Que no te olvida Hoy me doy cuenta Que me haces falta Y me pregunto ¿Qué pasaría? Si de repente Tú te marcharas Para siempre De mi vida Soy un desastre Cuando tú te vas de casa En el armario Ya no encuentro las corbatas Soy un desastre Y no entiendo lo que pasa Ya estoy cansado De comidas enlatadas Soy un desastre Y sin ti yo estoy perdido Tus vacaciones Estropean mis sentidos Soy un desastre Y me siento confundido Quiero decirte Que ya basta de caprichos Soy un desastre Soy un desastre Soy un desastre Soy un desastre sin ti Soy un desastre Soy un desastre Soy un desastre Soy un desastre sin ti Soy un desastre Soy un desastre sin ti Soy un desastre sin ti Me prometió darme muchas flores y un mar de amor Me dijo que yo era lo máximo, su más grande misión Él me mintió, de mí se burló, yo no se lo perdonaré Ya no me habló, ya nunca volvió, él solamente me plantó Su foto de mi habitación quité, no lo volveré a ver El disco que me regaló, lo di, no lo quiero escuchar Él me mintió, de mí se burló, yo no se lo perdonaré Ya no me habló, ya nunca volvió, él solamente me plantó Encendido por tus besos, yo emprendido de tu amor Me alivianas tú del peso de vivir sin tono y sol Despertaron mis sentidos, con un soplo de tu voz Ven y dime que fue un sueño que jamás dirás adiós O has tirado tu delirio, tira suave por favor Son tus manos mi destino, soy pincel y tu color Tu amor es mágico, mágico Tu amor es mágico, amor Es un dibujo en el cielo Como la foto de un sueño Tu amor es mágico, mágico, amor Tu amor es mágico, amor Es caminar en el viento Para robarse un lucero Tu amor es mágico, mágico Tu amor es mágico, amor Tan astuto, seductor, como un género, cantador Llegó Tu mágico amor Tu mágico amor Tu mágico amor Tu mágico amor A ver Queremos ver todas esas palmas ¡Arriba! Oh, Miki, ¿dónde estás? Cada vez me gustas más ¡Hey, Miki! ¡Hey, Miki! Miki, Miki, Miki Oh, Miki, ¿dónde estás? Cada vez me gustas más ¡Hey, Miki! ¡Hey, Miki! Miki, lo tengo que decir No entiendo dónde estoy Tú quieres ya venir Cuando a ti apenas voy Te empiezo a descubrir No sabes ni quién soy ¡Miki! Y cuando estás aquí No puedo ni estudiar Te quieres divertir Y no me dejas concentrar Te vas sin despedir Y tú me haces llorar ¡Miki! Y si me pongo a conversar Tú quieres discutir Te invito a patinar Y a andar en bici ¿Qué decir? Tú me pones a temblar Te vas a arrepentir ¡Tú, Miki! Tú crees que eres lo máximo Y todo lo haces mal Te sientes diferente Ay, yo no sé si sea normal Ven pronto a mí No quieras escapar ¡Miki! Oh, Miki, escucha lo que dice mi canción Te dice como la de mi pobre corazón Oh, Miki, siente lo que dice mi canción Te quiero a ti, Miki Solo eres tú, Miki Tú, Miki Yo quiero amor, Miki Oh, Miki, escucha lo que dice mi canción Te dice como la de mi pobre corazón Oh, Miki, siente lo que dice mi canción Te quiero a ti, Miki, solo eres tú, Miki, tú, Miki, yo quiero amor, Miki ¡Hey, Miki! No entiendo, todavía no te comprendo Si por ti me estoy muriendo Al no verte aquí, no entiendo, todavía no te comprendo Si te vas de mí, no puedo vivir sin tu amor No seas tan cruel conmigo, a ti te necesito Verás que siempre te amaré No seas tan cruel conmigo, tan solo una esperanza Una razón para vivir No seas tan cruel conmigo, no seas tan cruel conmigo Verás que siempre te amaré Esta súbita confusión, esta loca cosquilla Desordenándome el corazón Estas ganas de no sé qué, que me atacan de pronto Y pierdo la razón, mirándote Lo cierto es que siempre contigo me pasa igual De tu pensamiento al mío van Descargas de electricidad Descargas de electricidad Yo no sé si es amor, pero yo creo que sí Se detiene el reloj cuando tú estás junto a mí Esa revolución, esa revolución Que yo no sé controlar Yo no sé si es amor Y lo voy a averigar de una vez Te quiero Te quiero, te quiero Yo creo, que sí es amor Parece, a veces, parece, que sí es amor Te quiero, te quiero, yo creo, que sí es amor Parece, a veces, parece, que sí es amor Aguardo tus salidas de noche o de día Después persigo tu automóvil Soy tu ángel de la guarda y que se enamoró de ti De ti Tú me vuelves loco, soy capaz de todo por tu amor Por una mirada tuya tan solo Tú me vuelves loco, soy capaz de todo por tu amor Por una mirada tuya tan solo Cada vez que te veo llegar es más difícil de controlar esta angustia Oh, 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 que me rompe Oh, oh, oh Noches pasan y sigo igual Ya no aguanto más a escuchar a mi mente Que se estira Me estoy volviendo loca, loca por ti Si no me vas a querer Ya no me hagas sufrir Me estoy volviendo loca, loca por ti Ya no me hagas pensar Que algún día cambiarás Ya no te burles de mí Porque me estoy volviendo loca Tú, 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 tú án vas a olvidar Tú y yo, tú y yo tenemos un problema ¿Quién decide si te marchas o si vienes y te quedas bien? ¿Quién escribe el final de la novela? Puede que sea el amor, puede que sea el amor, puede que sea Se resolvió el rompecabezas, ya todo está así sobre la mesa Se resolvió el rompecabezas, y tu amor completó las piezas ¿Quién escribe el final de la novela? Puede que sea el amor, puede que sea el amor, puede que sea Me parece que algo empieza a bullir en mi cabeza Algo nuevo, como fuego, algo dentro me acelera ¿Quién escribe esa luz que nos alumbra? Puede que sea el amor, puede que sea el amor, puede que sea ¿Quién escribe el final? ¿Quién puede que sea? Si desea la luz, se resolvió el rompecabezas, puede que sea el amor ¿Quién escribe el final? ¿Quién escribe el final? ¿Quién escribe el final? Gracias.